Es que Nando es como de esos samaritanos que por ejemplo las bichas le escriben y le dicen mira agregame como amor número uno entonces así Adiós, adiós A 60, a uno de los chiquis Ahí vamos camisetas Ni es de él y ahí le anda ofreciendo Adiós, adiós Camarones Miren, sácalo, sácalo, diseñalo Vuela Vuela Mira a ver si llega Vuela Vuela Mira el que deja ahí ya cantiendo Que lo regrese Dos arrobas Ah no, este el vivero tiene por ahí Sí, he encontrado bastante No hombre, con sorpresa él se hace la cena A mí me hace que lo que tengo en la pila Me llevaste el bichu Vaya niños, déjalo ir Adiós Enfocan a Nando y después enseño la foto yo con la novia Mira ahorita Es que es porque dije que me parezco a Ripon Que se parece a Ripon El muchacho usa lento, pero es guapo Vos y vos, ay dios Ay, vaya, y hoy que me dijiste que lo había enfocado Que qué? Ah, que ahí está la prueba Donde está con la novia y aquí A donde él supuestamente dice que es fiel Pero ahorita le han haciendo infiel a Es mi hija de ser como todo Amiga se le llama ahora Amiguitos Es mi amiga le dicen a uno Sí Y nada que Porque me llegaron a cortar la luz Tenía tres meses de no pagarla Ahhhh Así le dicen a uno Es en serio pues Nano Es mi amiga no le puedes Es ahí Nano Nano Es en serio pues No, no, es en serio pues No, todavía no No, todavía no No, no, es en serio pues No, se llama Eso Que novia paga Y dos meses de no pagarla Y hace poco vino el recibo o no Sí, ya vino el nuevo Ah, tres Sí Sí, sí Ahora la fecha que pasan Oye la fecha que pasan Ayer puede que pasaron Ayer tuvieron que haber pasado Ay, como todo tío Ay, qué chiva está la calle ahora Y está aquí en gacha Me acuerdo que a qué juego así pasaba uno Ajá, un pedacito Era como yo aquí por ahí Mira, más antes de aquí una bolqueta no sabía No, no pasaba No pasaba, muy pequeño Me acuerdo cuando yo venía a editar aquí Y era bien feo No le hace falta eso ¿Tama? No, nada ¿Usted qué meta? ¡Hueva! ¿Le hace falta editar? No ¿Tama qué? Nada Ya no le hace falta editar pues En esta casita rojita No se acuerdan Ajá Miren, lo dice Ya no así Yo no, ya no No, esto es verdad Ya no No, lo que pasó Lo que tenía que pasar Pasó en su tiempo Lo que pasó Lo que pasó Y lo que no fue su año Que no le da daño O sea, en cada cosa que pasa uno en la vida Tiene una experiencia Yo, o sea, ¿por qué me puedo sentir mal? Por ejemplo, aquí Miren, mi hermana está exponiendo el oído Escuchando Luego, por ejemplo Imagínate Digamos que si ella tomó una decisión De terminar con esa persona Ajá Y ya luego la otra persona Quiera andar con alguien más Ya no tiene por qué Decirte Porque si vos lo despreciaste en tu momento Y cosas así Ah O sea que la persona Mira que le ha pasado a Chucky ¿A dónde? A Chucky ¿Qué tiene Chucky? ¿Quién es Chucky? Mucho El de pollo Ay, no vino pollo A ver, a ver si no le... Este le ha pasado un poco Chucky Ah, quizás... No, quizás un carro Alapa ¿Y dónde voy? A pasta ¿Pasta? ¿Para qué? No sé Ah, una espinilla Ajá Hace poco Sí Hace poco vino la noticia Que hubo un pitbull Había atacado a un niño No sé si estaba en el hospital No sé dónde Pero lo había atacado al pitbull ¿Qué? A mí por ejemplo Pobrecito Y agarrar un pitbull Ah No, es que... No, es que... Es que... Es que... Ah La Johanna me dijo a mí Que le consiguiera un pitbull Me dijo La Johanna No Bueno Solo nano Que ha sembrado ya Ay, papi Ustedes tenían un perro que bien bravo ¿Dónde está? No, pero era guacatero Era un Beethoven Unos que pasaban unas motos y... Ay, ese sí Había mordido más de 20 personas ¿Se llamaban? Sí Se ha mordido ya de viejito De tanto mordido Una vez que... Que vine aquí con Ana En la moto Este... Vamos a pasar ahorita No, si querés Vamos a pasar viendo ahorita Dijo Ahorita No sé qué diga él Ahí viene De pronto Dijo Vamos a pasar por los tamales Dijo Primero o después Se bien ¿Ya o después? ¿De qué? ¿Aquí? ¿Aquí o después? ¿Descuenta? Sí, es verdad Ah, por aquí está bueno Ah, pues démosle Ah, sí Démosle, démosle, démosle 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 Ya imagino cómo está el coco Ajá Retorciéndose del dolor Es como es la vida A través de los años Por ejemplo, aquí más antes Era súper feo Porque no había nada de corriente Ah, es cierto Nada de nada Para uno Para poder alumbrar Con candiles O velas Ah, en la calle, sí Sí, aquí oscuro, oscuro Aquí nada de eso Por eso, uno procuraba venirse Lo más tarde Seis Ajá Y no cualquier gente No cualquier gente se metía en este callejón No cualquier gente se metía en este callejón Porque aquí siempre ha habido el costumbre de tener perros Y la gente De mancho No, así antes Porque aún no cuando era en la temporada Adiós De mango Ya regresamos Ya era la temporada de mango suma Este, mi abuela me decía que viniera a comprar Porque como vendían aquí abajo Ajá Este, cuando estaba la abuelita que había de cerca Entonces este Sí Pero, pero daba miedo venir así a comprar mango Sí Porque muy bravos los chicos Ajá, yo también Me acuerdo cuando Que llegabas por ahí a la entrada Yo me acuerdo cuando Bye Me acuerdo cuando yo estaba chiquita Y a veces me mandaban a algún lugar Y me decía yo que no Porque me daban miedo Ay, viene huyendo Pobrecito Pobrecito No sé qué le pasó La oreja La oreja A mí me mordió uno de la Luisa Ah La nalga Me mordió A mí nunca me mordió Yo iba a comprar una pelota de hielo Ajá Y entonces este Entonces cuando yo iba caminando La primera Eso no me latió Y no me hizo nada Pero ya después de regreso Este La Luisa se metió para adentro Y como el perro Yo venía caminando normal Ajá Pero quizá venía como con miedito ¿Qué pasó? Miren Es cierto Ahí está Ahí está Ahí está Es cierto Por lo menos la mordió No, solo decía aquella Porque ahorita no podemos mencionar muchos nombres Sí, cabal Ah, sí, está cabrón Sí Es cierto Sí, sí, sí Lo cierto Es cierto Por todo ¿Cómo son las cosas, pa? Por lo menos la mordió Por lo menos la mordió Mira, aquella le regaló un chicote A aquel va Ah Ah Que no le pueden mencionar, no Ajá Y después viene esta Le regaló la moto Oiga, Jenny 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 Claro, claro No, no, no Ah, sí Vaya, se juntaron, hombre Aguacateros de su raza Oiga, vio La pandilla Que viene aquí La pandilla 4K Con la pandilla Y ahí faltan Son como 15 Y ahí de todo Y ahí de todo Ajá Mira, estos dos Aguacateros de su raza Ajá Es cierto, ma Porque estas son de raza Supuestamente No, pero sí son de raza Porque las están las cebolletas Y la gran cabezota pero si no de raza porque como él puede son hijos de los dos chuchos que son de raza porque la moli es de raza y mire quién está esperando a filipín me da el socio de camarón como yo es bien guapo gracias este seco siempre dice no sé por qué pero si tiene paja para hablar aquel día le dice a camarón porque el camarón le pregunta seco le dice porque no hace ejercicio y hace panza y le dice mire es que yo como y como y como le dice y no paso de 135 el seco diciendo eso me levanto le dice tomo agua como pan como comida y no paso de 135 le vamos a pesarnos le dijo y lo llevo y peso como 138 libras y decía que no pasaba pero eso cree que no mando como una vez y ya vuelvo a lo mismo pero mirame pero vos antes bajaste de peso me acuerdo cuando fue lo de reto bajaste de 130 pero es que mi peso 135 138 es que mi peso peso 150 el nunca pasa 130 vaya 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 ahí regresa niño comparte no 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 Nami vamos a ver como que de esos Barrilos de donde tengo su fichos quedar así en los camiones de los ladrillos de la construcción de mira vos, no, por la que anda la camisa imagínate, ahorita se mira como que no se bañan no adivinaste supongamos que no me he bañado ahora ni ayer vaya, un ejemplo supongamos apesta mira, te voy a acabar no, 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 no porque tenias miedo Nano algo te sabe babicha todos los días, cada segundo, cada minuto por eso no hay que hablar porque si vos tenes cola que te pise no te conviene hablar ah, o sea que Nano tiene cola que te pise yo te pise de la camisa a vos te chuto disculpen ah, nueva, mira ah, eso es para que te regalaron ah, es cierto vamos, vamos no me digas que si no, no, no no, 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 no Nano ya tiene novia Nano y por que andas tan choco no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no y así como anda de sucio mira y todos los perros mire así como anda de sucio el chucho la abrazó para la foto ah, cierto si no, no, no huele nada no me gusta verlo y voy a ganar tan chucona no, no, el chucky pues no, el chucky anda votando es que aquí, quizás ahorita se pedió con el chucho y le murió es que allá vendió no, no no